las líneas de rocas las amas o las odias cuando me refiero a líneas de rocas me refiero que cuando vamos bajando toda la superficie es rocosa y me refiero a roca fija no a roca suelta sino a roca fija y normalmente suelen tener o pasos técnicos o es los temibles escalones que hay en roca y aunque nos den miedo o nos cueste hacerla al final es bueno intentarlas siempre dentro de nuestro nivel porque nos van a dar siempre un poco más de técnica y van a mejorar mucho nuestro riding por eso hoy vamos a ver cosas que aprenderemos o mejoras que tendremos en nuestra técnica si realizamos líneas de roca estamos ya en la primera línea de roca ya en esta vamos a aprender tres cosas uno al leer la trazada dos a controlar los frenos y tres a saber qué velocidad debemos de atacar este tipo de líneas ya que cada línea de roca es totalmente diferente en velocidad lo primero que estamos viendo que es que para entrar a esta línea de roca no vamos a tener que abrir todo lo posible para intentar no pegarnos a la izquierda que está todo lleno de plantas y demás aquí estamos viendo que tenemos un pequeño escalón ahí arriba pero no es un escalón cortado sino que tiene cuesta y cilla y luego tenemos este escalón que es el más cortado vale tenemos que intentar bajar por este lado porque si veis aquí aquí sí que nos caeríamos porque aquí está totalmente cortado entonces tenemos que ir lo más pegado por ese lado bueno ya está superado la primera línea de roca habéis visto que es que es una línea que realmente lo peor que tiene es justo el escalón que hay en medio que ahí tenemos que tener la confianza en nuestra bici de dejarla pasar para que pase ahí si frenamos y demás es donde nos podemos caer además la roca está llena de golpes de pedal de gente que ha sacado el pie y el pedal la golpeado esta sería la cuarta mejora que conseguiríamos mejorar la unión el lazo digamos con nuestra bicicleta o sea empezar a confiar de que nuestra bicicleta va a pasar a que nuestra mente diga no 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 bueno amigos ya estamos en la siguiente línea y ahora sí que sí esta ya es más complicada y aquí vamos a mejorar lo que es la precisión el pasar la rueda justo por donde hay que pasarla la rueda tiene que caer aquí y salir recto si vamos por aquí torta si vamos por aquí torta y si nos ponemos aquí y nos vamos hacia un lado también torta la línea que viene es una línea de rocas o sea vienes haciendo zetas bajando pequeños escalones picos de roca y cuando llegas aquí tienes que venir muy bien colocado y tiene un problema que es este de aquí fijaros que aunque el plato no golpea aquí mirar esto como está de golpeado esto es este golpe lo da la biela estos pasos asegurarlos siempre mucho vale memorizar bien por dónde vais a pasar porque cuando llegues aquí no hay no hay forma de no hay que frenar ni ni dudar es pan hacerlo vale chicos lo que voy a hacer es poner un poquito más duro la horquilla lo que es el inicio del recorrido que es otra de las ventajas que vas a conseguir si haces este tipo de líneas porque al final estas líneas te obligan a tocar las suspensiones para que funcionen mejor vale porque para que intentan no hacer tope intentar que la bicicleta tenga más control etcétera ahora sí sí que se puede hacer sin que llegue a tocar el plato para ello me habéis visto que he tocado las suspensiones he puesto un poco más duro el inicio de la suspensión lo he puesto un poco más duro y gracias a eso se me hunde menos y evita que el plato baje tanto y golpee bueno vámonos ahora a unas líneas de roca un poco más amables y un poco más divertidas la siguiente cosa que mejoraremos si hacemos sendas de roca fija es el físico porque cuando vamos bajando ese traqueteo esos golpes afectan un montón a los hombros al pecho a los bíceps a las piernas así que sin querer vamos a mejor físico es más incluso nos animaremos a ir a un gimnasio o ponernos fuerte para poder seguir bajando más rápido porque cuando vamos bajando en roca si no tenemos físico poco a poco nos vamos a ir amedrentando y cada vez bajaremos más despacio bueno chicos como veis ahora me ha venido a una roca totalmente diferente esto es una cresta y aquí se puede ir mucho más rápido hay que ir diciendo bien las trazadas pero permite velocidad bueno como veis estas rocas son diferentes a las que estaba haciendo antes que eran más cuadradas y grandes estas son pequeñitas y tienen picos hacia arriba esto lo que nos puede tirar vale estos picos entonces aquí vamos a aplicar todo lo que he ido hablando control de freno tener muy claro muy clara la trazada la velocidad adecuada para que la bici no se atasque la suspensión bien bien regulada etcétera siguiente tramo pero antes mirad os quiero enseñar esto mirad qué guapo está esta senda por aquí por aquí por aquí por aquí y va todo el rato cresteando no sé si se verá en la gopro pero bueno va haciendo toda la cresta lo que pasa que cuando la grabas desde el pecho es un churro parece un camino plano esto es bonito venir a hacerlo pero no grabarlo porque grabarlo no se aprecia nada la inclinación y el entorno donde estás así que voy a hacer aquí una línea que tengo yo aquí por una pared fijaros voy a bajar desde aquí todo por aquí por aquí por aquí por aquí por al palmar del sendero bueno aquí es donde más inclinada está hay bastantes agujeros piedras contradirección aquí hay que tener mucho cuidado con el freno delantero casi ni tocarlo mejor y luego aquí ya aquí ya aquí ya se va aplanando y va para allá aquí ya bueno queda claro que al menos un día a la semana hay que meter entrenamiento de roca porque si nos movemos a una ciudad donde haya roca nos puede pillar desprevenidos recordar entrenar siempre dentro de vuestro nivel buscar bajadas que vosotros podáis hacer siempre un puntito por encima pero tampoco os tiréis por algún sitio donde os hagáis daño vale siempre con cabeza siempre entrenamos con cabeza no nos vengamos arriba y nos pegamos una torta pues nada amigos espero que os haya servido para algo este vídeo que habéis entendido las las siete mejoras que puedes conseguir si montamos en sendas de roca y como siempre muchas gracias por estar ahí gracias por dar play y nos vemos en las sendas